Un tiburón sorprende a un grupo de bañistas en Florida. Comenzamos con el vídeo. Y es que el domingo por la tarde, un grupo de turistas estaba disfrutando en la paradisíaca playa de Perdido Cave, en el noreste de Florida, cuando estos notaron un inusual movimiento en el agua. Unos pocos segundos después se dieron cuenta de que se trataba de un enorme tiburón que nadaba en las aguas poco profundas de la bahía y salieron del mar a toda prisa. El aterrador momento quedó grabado en vídeo por los que se encontraban en la orilla y difundido a través de las redes sociales. Una de las personas que logró captar al tiburón fue Jennifer Ward, quien contó al canal local de noticias World TV que ella y sus acompañantes vieron al tiburón alrededor de las 2 y cuarto de la tarde. A su vez, durante el fin de semana del feriado del 4 de julio, otras personas han avistado varios encuentros similares en la costa este de Estados Unidos. Por otro lado, este lunes por la tarde, otro tiburón fue visto próximo a la orilla de la playa de Navarre Beach, en el noreste de Florida. Este intentaba claramente alimentarse de un banco de peces, volvió a salir y bajó por la costa, narró Christy Cox, al ser entrevistado en el programa Good Morning America. La mujer captó el instante de terror donde la gente salía a toda velocidad del agua mientras el tiburón daba vueltas. Para los que se preguntan qué posibilidades hay de que un tiburón te ataque, la probabilidad de morir a consecuencia de un ataque de tiburón en Estados Unidos es una entre 3.748.067 posibilidades. Esto significa que es más factible fallecer por el ataque de una avispa, un perro o una serpiente que por parte de un tiburón. Aunque la probabilidad de ser atacado sea bastante baja, la verdad es que no me haría mucha gracia estar bañándome y que apareciera un tiburón. Una vez expuestos los hechos, os invito a que dejéis en la cajita de comentarios vuestra opinión al respecto y cómo habréis reaccionado vosotros en caso de estar en esa situación. Hasta aquí el vídeo. No olviden dar like, comentar, compartir, suscribirse y activar la campanita de notificaciones para estar al tanto de todas las publicaciones del canal. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao, gente.